¡Suscríbete al canal! Bueno, en realidad dos días porque no me di mis tiempos. Para los que ya vieron el 50... La popular. Para los que ya vieron la primera parte de 50 cosas sobre mí, saben que desde pequeña soy chica gamer. Sí, aunque no lo parezca, a mí me gusta jugar videojuegos. Solamente que mi consola se murió hace unos 3, 4, 5 años y yo quedé sad. Desde entonces no he podido jugar y últimamente salió este juego, ¿no? Que es muy popular, que se llama Fortnite. No hay lugar en donde no lo escuchen, no hay persona que no lo mencione. Y bueno, recientemente gracias a mi hermano, puedo regresar a mi vida de chica gamer. No saben cuán feliz me hace esto. Una consola para mí es lo más y yo soy muy, muy fan de PlayStation. Aunque no niego que de vez en cuando hail Xbox. Pero bueno, como sea, una de las cosas que yo sé de Fortnite, porque solamente lo he podido jugar como dos veces, es que en este juego hay bailes. Y fun fact, una de las cosas que a mí me encanta hacer en esta vida es bailar. Muchos de los que me siguen en Instagram saben que yo voy a clases de twerk. Sí, su chica ha clases de twerk y también ha clases de baile. Pero bueno, el punto aquí es que vamos a recrear pasos de Fortnite. Y le quiero dar las gracias y mandarle un saludo a Daniel Martínez, que me ayudó con esta lista de pasos de baile. Porque ahorita no sé mucho del juego, pero apenas aprenda a jugarlo, apenas agarre callo y van a ver que les voy a patear el trasero. No sé, algún día les voy a pasar mi user para jugar. Y si logro saber cómo hacer gameplays, porque no sé, les juro que no voy a dudar en hacerlos. Eso va a ser interesante de ver, porque yo soy muy competitiva, me emociono, grito, lloro, corro, digo cosas en inglés y en español. Soy todo un show jugando, así me lo han dicho. Bueno, es que yo ya no conozco la palabra vergüenza. Y a los que les guste mucho Fortnite, pueden comentar aquí abajo si quieren algún otro paso de baile que les gustaría que yo hiciera. O alguna otra cosa relacionada con el juego. Vamos a comenzar, vamos a abrir pista, porque aquí está muy reducido. Entonces, cambiemos de locación. Cabe mencionar que no conozco muchos de estos pasos. O sea, solamente conozco el típico de... No sé ni cómo se llama, ahorita voy a averiguarlo. Pero bueno, ya, vamos a comenzar. Con que así se llama. Ok, creo que necesito más espacio. Estos pasos son peligrosos, al parecer. Hazte para allá, no te voy a pisar. No, soy un fiasco. A ver, otra vez. Este sí está difícil. Se cancela, bye. Se cancela, porque está difícil y mi perrita me dijo... Ese no es todo tan difícil. Ese no es todo tan difícil. A ver, otra vez. A ver, otra vez. Disculpa. No. 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 Bueno, acabé toda roja Sí chicos, yo así siempre termino toda roja No sé, hacer ejercicio como que Me hace ponerme como jitomatito Como sea, comenten aquí abajo cuál fue el que mejor me salió Siento que hubo varios como que no Porque obviamente no los conozco Y eran nuevos y los hice en el momento Digo, trampa hubiera sido que los hubiera buscado antes Para hacer este video, ¿no? Y el chiste era ver si los podía hacer de primera instancia Denle like si les gustaría ver una segunda parte Y si sí, qué pasos de baile les gustaría que hiciera Anyways, besos con mucho baba Nos vemos en el próximo video que es mañana Chao, bye